Y es de Colombia, pa' que te la goces El viejito chateador, el cuchito chateador Chatea de noche, chatea de día, con la vecina, con la querida La pensioncita la hace un derroche y con la moza se va de goce Por eso le dicen el chateador, chatejito chateador Dicen que las mozas tienen sabor, chatejito chateador Por eso a todas les da un bombón, chatejito chateador Y la moza le dice el castigador, chatejito chateador Chatea de día, chatea de noche, con la moza se va de goce Su pensioncita es de la goza, anda con una y anda con otra El cuchito, el cuchito, chateador Ese viejito, chateador El cuchito, el cuchito, chateador Ese viejito, chateador El cuchito, el cuchito, chateador Y está en el carro y va manejando, suelta el timón pa' seguir chateando Y en el semáforo se detiene, surma un trancón Porque él es quien puede La moza hay que le ayudar a relajar Por eso con ella se va a rumpiar Cuando se hace la presión Le critican y lo mismo le da Y no le presta atención Con el dolor que le queda de dar Que suje pa' randa y ron Chatea de noche, chatea de día Con la vecina, con la querida Su pensioncita es de la goza Anda con una y anda con otra Oye, Carlos, y a todas les pone nombre De hombre, el cuchito ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.